Desde la ciudad de los vientos Dime, dime corazón, si yo debo amar a esa mujer No me engañes corazón, no quiero sufrir, no quiero llorar A ella le entrego la llave de mi corazón A ella le entrego la llave de mi corazón Para mi gente, de Capachica, donde era gente y nunca era chica Dime, dime corazón, si yo debo amar a esa mujer No me engañes corazón, no quiero sufrir, no quiero llorar A ella le entrego la llave de mi corazón A ella le entrego la llave de mi corazón Para Rosita Producciones en Lima, Perú A ella le entrego la llave de mi corazón A ella le entrego la llave de mi corazón A ella le entrego la llave de mi corazón A ella le entrego la llave de mi corazón A ella le entrego la llave de mi corazón